¡Suscríbete al canal! Pero en todos mis sueños siempre hay arroz con pollo. ¡Suscríbete al canal! El propósito de mi vida es perfeccionar lo que ella hacía. Perfeccionar eso. Es importante amar lo que uno hace. Hace 50 años que trabajo aquí. Y estoy feliz todos los días. Porque nací para hacer esto. Arroz con pollo. En todos los restaurantes, ellos cogen el arroz directamente de la bolsa. Pero mi papá cree que tienes que suavizar cada grano de arroz primero. Mi papá tiene un don. Y si no tienes ese don, bueno, tienes que trabajar muchísimo. Yo trabajo mucho. Tengo que trabajar. Exigo muchísimo a todos. Ese es el precio de la perfección. Para la persona a quien le exigo el máximo, es a mí mismo. Creo que es a mí. Juan has the eyes of a man who knows exactly what he is doing. And Arturo has the eyes of a man who is thinking, Am I doing this right? Something I always hear is what's going to happen when Juan retires. Historically speaking, when a great chef retires, the restaurant closes. I don't know if Arturo could take over for Juan. Juan's rice and chicken. You couldn't believe that something so simple could taste so deceivingly complex and delicious. I mean, how the hell do you take four ingredients and translate that into three Michelin stars? I mean, it's superior technique. ¿Señora? Gracias. ¿Señor? Señor, gracias. ¿Chicken? No. ¿Veo? No. No. It's good. No, ok. Ok. Gracias. Thank you. Gracias. ¿Por qué no tenemos pollo cada día? Es la calidad de los ingredientes. Cada día nos vamos al mercado. Mi papá se lo ve todo cerquita de su ojo. Cada banana nos vemos cerquita. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve en la luz? ¿Cómo se suena? El arroz. ¿Cómo se ve en la mano? Blanquito. Más blanco de eso. El café. Cada grano. ¿Es su amigo o su enemigo? Para verlo cerquita. Sí. Algunas veces nos vamos al mercado sin nada. Tenemos días que no tenemos comida aquí. ¿Por qué? Bueno, lo queremos perfecto. Bueno, mi papá. Cada día Manuel se va a la finca lechera para recoger la leche, para hacer la mantequilla. La mantequilla tiene solamente 30 minutos hasta que se llega aquí. Sí. Un segundo más. Bueno, ya se va. Es basura. La textura no es la misma. La mantequilla no es el más único de todos los procesos de mi papá. Son los pollos. We're talking about a man who is 80 years old and yet every day goes to the farm and picks out the chicken he wants. And then he has the farmer take the chicken and set it in a pen. At which point, Juan gives himself exactly five minutes to catch the chicken. If he catches the chicken, there is chicken on the menu. But if he doesn't catch the chicken, he believes that faith is spoken and wants the chicken to live. This is the biggest fear about Arturo, that he will change this process. Because Arturo is afraid of chickens. Sí, tengo miedo de los pollos. Cuando yo tenía cinco años, mi papá me trajo a perseguir mi primer pollo. Pero lo que no sabía el granjero es que este pollo tenía una enfermedad del cerebro que se llamaba pollos locos. Y lo que pasó es cuando lo levanté, así, bueno, eso se pasó conmigo, con este pollo loco y bravo. Sí, tengo miedo, muchísimo miedo de los pollos, pero es mi deber, como su hijo, superar esto. Sí. Mi hijo Diego superó el miedo a los pollos antes de morirse. Este Diego no está muerto, en realidad. Para mí, siempre pensé que con la comida debía ser una cosa agradable, una cosa divertida, más que eso. Y decidí montar este restaurante. Diego's Fun Restaurant. Quien te llega acá, a este restaurante, la carta viene ya, le pasan un lapicero y usted dice, quiero el arroz con pollo, quiero el arroz con carne, quiero el arroz con pollo y con carne, tac, 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 con tomates, con huevos, con skittles. Tenemos salsas de todo tipo, tenemos teriyaki, tenemos barbecue, tenemos mantequilla de maní, ranch dressing, que es importante. Tenemos una especialidad que se llama Diego's Delight. Cliente feliz, yo estoy feliz, ¿estamos bien? Mis cocineros, todos están tranquilos, ¿por qué? Porque no tienen que estar pendientes de cada día y ellos no tienen condiciones. Pasarla bien es la única condición que tienen. ¿Usted sabe cuántas reglas tiene mi papá? Los granos de café deben ser enterrados en un hueco por una hora antes de hacer el café. Mi papá cree que se le da un sabor a tierra. Cuando viste al restaurante, yo masajeaba cada pechuga de pollo por 20 minutos. Años después, 30. Eventualmente, 40 minutos. Ahora masajeamos cada pechuga de pollo por una hora. Después, la ponemos en un cañón especial muy poderoso. La tiramos contra la pared. Queda perfecto. Sí, cuando me pusieron encargado del banano, pues me puse bien feliz, porque es un gran honor. Pero no sabía que iba a ser tan difícil, porque para pelar el banano tenía que ser perfecto, para no dañarlo bien despacio, los pelas, los exámenes, y está perfecto, ahí está. Y una vez que lo ha pelado, nomás si no es una oportunidad para cortarlo perfectamente en la mitad. Juan tira las bananas, si no está perfecto. Me acuerdo de este la primera vez que le traje la canasta con bananos y toda la canasta, para afuera lo tiró. La segunda vez, uno o dos bananos estaban bien para servir. La vez que me dijo que estaban todos perfectos, pues yo comencé a chillar. Chillé tan fuerte que me dio el día libre, el resto de día libre me dio Juan, porque los clientes estaban quejando. All chefs work hard, ok, but Juan has sacrificed his entire life for his craft. Do you know this? He hasn't missed a day of work in 35 years. He's had three heart attacks, and each time, he toughed it out and didn't go to the hospital until the last customer left. And the next morning, he checked himself out of the hospital. Five years ago, Juan's wife left him for their neighbor. Two years later, he ran into her on the street, and he said, where have you been? He hadn't even noticed. So, for Juan, it is impossible to accept anything less than a life's commitment. Ah, Arturo. Arturo, tengo que ayudarlo un poquito. Cocinar no es su tema, como era con Diego. Diego nació para trabajar en la cocina, pero Arturo no. se fue a un college en América a estudiar más media. Y cuando se graduó, quería irse a Chicago, a una academia llamada ImprovOlympics. Pero... Diego se fue. Entonces, Arturo se dio cuenta que su deber era volver a su hogar. Tengo justamente ahora una propuesta para abrir un segundo restaurante, una sucursal. Le digo a Arturo, lo llamo todos los días, le digo a Arturo, me están ofreciendo esto, venga a trabajar conmigo, conozca cómo es el negocio, va a ser su restaurante. No creo que él tenga la dedicación, la garra, para ser un gran chef. Buen chico. Pero chef, no sé. Bueno, lo que me enseñaron en esta clase, es que, si quieres lo visitar, tienes que pensar rápido. ¿Así como? Es una... o sea, un bigote. Oh, ok. O un teléfono o algo así. Oh, sale, sale. Una pistola. Mira. ¡Ay! ¡Voyate, Vic! ¿Te entiendes? Sí, sí, claro, sí. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Lo vas a hacer así? Sí, 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 padre. Mmm, 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 mmm. ¿Y tu padre ha venido a la instrucción? Nunca. Nunca ha venido, pero yo creo que él está muy ocupado. Por eso no viene. Ojalá algún día venga por aquí. Me encantaría tenerlo acá. Sería maravilloso. No hablé con Diego. ¿Te ha puesto una santería? No, papá. No quiero escuchar nada más que Diego. Basta. Esta mañana mi papá tuvo un ataque del corazón. Mientras seguir al pollo. Entonces, voy al hospital ahora. Ellos no lo quieren dejar ir. Es estúpido. Yo lo voy a traer al trabajo. No. 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 Arturo, ¿y el señor Juan sí se va a recuperar? Sí, es fuerte. Pero no piensan cerrar el restaurante. Claro que no, abierto, señor. Ah, bueno. Tenemos reservaciones. ¿Y qué gasta de? Me han pichado la llanta. Ah, bueno, tienes que regresar, ¿no? Pero no sirve eso. ¿Y el pollo qué? Bueno, el pollo, yo voy por ellos. ¿Y el pollo, señor? Sí, señor. ¿Y el pollo? a man who is afraid a chicken so what do you call a man who is afraid of a chicken I mean can you even call him a man at all so 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.